en cuanto a la superioridad por supuesto pero bueno, vamos a repasar en todo caso con los goles como fue el trámite del partido en cuanto a sus hechos más salientes así el Pulga Rodríguez pasado los 3 minutos sorprendía a Pelegrino que reitero, creo que tuvo parte de responsabilidad en aquel gol más allá de que la pelota le cae repentinamente, pasa muy cerca de él genial el enganche de Bustamante para dejar desairado en el cruce a Aguilera asistencia para el Pulga Rodríguez que le pega con la parte externa del pie derecho no del todo bien, pero sí como él quería, como él lo había ideado y ampliaba la diferencia en favor del visitante otra joyita de Bustamante, bien Pelegrino aquí pero del rebote aparecía Barrado para poner el partido en 36 minutos del primer tiempo 3 a 0 en favor del conjunto tucumano en su visita a Florencio Varela como descontaba defensa con este penal que anotaba Emiliano Romero una falta que para nosotros no había existido por parte de Galíndez sobre Lucero de este tiro de esquina va a llegar otro descuento de defensa ya en el segundo tiempo el cabezazo de Velasquez primer gol para él en defensa y justicia pero cuando parecía que la recuperación era posible porque solo había un tanto de diferencia reaccionaba el conjunto tucumano muy linda jugada, linda pared entre Federico Almerárez y Diego Barrado magnífica definición de arriba del arquero del delantero surgido justamente de River Plate igual que el arquero adversario y el Oso Pereira también iba a dejar su sello en el partido en una jugada que también lo tiene como partícipe los delanteros hacen goles pero juegan en Atlético Tucumán así de zurda cerraba este 5 a 2 Atlético Tucumán vuelve a ganar en este escenario después de 19 años nos despedimos